raza racita hoy no va a ver que pexi raza, hoy no va a ver como lo traen niñas, como lo andan cabrones, no va a ver eso buenos días primero siento mucho por la gente por la cajilla que pasó ahí en el estadio es lo que yo les digo en cada uno de los en vivos que yo hago gente entonces en cada uno les digo eso, humanos destruyendo humanos pónganse a pensar esto gente para las estampidas que hay de los animales o con la migración de los animales de la paga de los búfalos o de los de los ciervos, de las cosas esas de los que hagan estampidas cuántos de ellos se matan unos con otros cuántos de ellos se atropellan unos con otros si caen en batalla muchos cuando se cruzan en el derrito ese, los cocodrilos pero son cosas que no pueden controlar como manadas pero entre ellos no se matan no se atropellen y no van y no van a pies de tortuga o a pasos tortugas van hecho un pedo todos todos y el que se va quedando los más fuertes se quedan atrás para irlo puchando vámonos 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 hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar me unen el dolor a las personas pero más me unen el dolor a los seres humanos no solo a la familia esa pues la familia esa pues sobre todo o a las familias esas pero más a los seres humanos normal, ¿verdad? normal que un estadio para salir nos atropellemos unos con otros normal como la gallina que yo he cuidado cuando trabajaba en granjero y unas con otras se pateaban hasta que se hacían mierda entonces eso me demuestra a mí que los seres humanos gracias a la ayuda de muchas personas o de muy poquitas personas muchas personas estamos retrocediendo en nuestra mente en nuestro cerebro estamos volviendo cerebro de gallinas o cerebro de de, ¿cómo se llama? de de camarón, caca tenemos en la cabeza quizás o algo así estamos involucionando el cerebro de camarones o el cerebro de gallinas no entiendo cómo puede cómo podemos como seres humanos cada día descubrir cosas nuevas hacer cosas nuevas cosas mejores pero el cerebro de nosotros va para atrás haciéndonos mierda unos con otros cómo pensar yo puten esas putas estampidas en esas putas estampidas que hay de tantos miles de animales que van, corren y corren para allá no se atropellan unos con otros y no pudieron pensar hijos de la gran puta que si solo es una puta puerta donde cabe una sola persona tiene que pasar una persona a la vez no pudieron pensar eso gente no, pero para hacer bullying pero para para criticar a las otras personas para ver los defectos de las otras personas para ver en qué la caga la otra persona ahí estamos bien pendientes ahí si todos lo podemos hacer todos lo sabemos hacer pero no pudieron pensar de que si una sola persona cabe en ese espacio tienen que ir de uno en uno de todos modos van a llegar al lugar que van a llegar se tarden más o no se tarden más son una bola de pendejos en serio eso es lo que quiere la sociedad de nosotros que seamos una bola de pendejos pónganse a pensar gente pónganse a pensar es en serio en serio me encabrono a mí que la gente sea tan pendeja si los animales que son animales pueden correr pueden ir a toda puta velocidad están más pesados que nosotros y no se atropellan unos con otros en serio no me cabe en la cabeza no me dentro en la cabeza esa mierda a mí si solo cabía una persona que hubiera cabido en ese espacio no pudieron esperarse los demás y hacer una filita india y salir todos o necesitan que haya alguien con una pistola diciéndole no espérense tienen que caminar de uno en uno no tienen cerebro para pensar que si solo cae uno no va a pasar nada bajo uno en serio live para los pendejos bravos pendejos en serio esas vayan cabronas gente como no van a cabronar pobrecita la familia que están llorando ahorita serio no le doy la razón a la vieja estaba viendo las noticias está haciendo una muchacha o señora vieja no sé qué sea la doctora que dijo que era mal momento para estar en turno no sé quién dijo eso que gracias al falso que tocó hacer doble turno no le doy la razón pero la neta la neta pónganse a pensar gente tal vez esta mujer esta muchacha tiene su hijo también enfermo tiene ganas tiene 24 horas de estar en turno y entonces quedarse más no por los enfermos no por los muertos y también piénselo bien lo que ha puesto para correr a ella pónganse a pensar eso también ustedes ustedes estaban en su casa y no la defiendo a ella pero pónganse a pensar esto ella también 24 horas de estar metida ella tiene ganas dice para su casa a la verga yo para salir soy puntual cabrones y no y no y pónganse a pensar tal vez no lo dijo por las personas que llegaron ahí de emergencia lo dijo por la bola de pendejos que causó esa emergencia pónganse a pensar también eso ustedes sí que la vamos a correr a la verga que no sé qué que no sé cuándo también tiene razón para que pongan autoridad está bien pero pónganse a pensar también ustedes ustedes están en su puta casa cabrones está fácil decir tienen que hacerle huevos quédese no también pónganse a pensar eso ella también tiene familia y pónganse a pensar tal vez no lo dijo o no lo vean en el contexto que lo dijo por los que llegaron de emergencia vean el contexto también de alrededor de los que causaron la emergencia son una bola de pendejos y gracias a ustedes bola de pendejos esta muchacha la corrieron al otro lado también lo van a correr todo porque por una bola de cabrones que tiene caca en el cerebro y no supieron ir de uno en uno en el espacio que cabían dos tres personas vean todo lo que causa una una solamente de caca que empezó toda esa mierda porque una persona comienza todas las pendejadas no es necesario que cien personas comiencen como uno que empieza a hacer de pergue para salir todos los animales van detrás en serio gente pónganse a pensar vean el puto Discovery cómo corren todos esos animales unos detrás de otros y no se andan golpeando gente unos grandes cuernos así está la verga de grande que pueden atravesarlo a uno o atravesarse ellos mismos no se tocan no se pegan pero ni un racuñito ellos solos vean todo lo que se llevaron en cuenta y la morra tiene toda la razón tiene toda la razón véanlo en el contexto no en el punto de decir que por la culpa de los que llegaron de emergencia no vean el contexto de las demás personas porque ella en ningún momento dice gracias gracias a ustedes que vinieron de emergencia ella dice gracias al Fagi y a la alianza o sea a la bola de pendejo que causaron eso también todo hace pensar eso ustedes cabrones los directores del seguro porque la van a correr a ella tiene toda la razón yo fuese uno yo a la verga yo no me quedo la verga no ¿por qué? es cierto me pagan pues me pagan por atender a la gente y el que está allá el director de su casita soplándose los huevos ves mire córranla porque ella no tiene vocación es que ella esté en su casa pelándosela a la verga o estaba ahí también él agarró su carro y se fue para el hospital no ves que no estaba revisando el Twitter nomás está fácil está fácil así también cabrones soplándomela yo y diciendo eso es el que pues ya tampoco se quiere quedar venga la cabrón también la verga sí esos son jefes esos son jefes porque no llegó y en persona se grabó y le dijo mire aquí soy yo también poniendo pecho para la emergencia yo soy el director le estoy poniendo pecho ¿usted por qué quiere ir? no desde la casa agarró captura y dijo vamos a dar el ejemplo ¿de qué? ¿de que son buenos para tomar este screen? de la bola de pendejos de los mismos que hacen el juego conmigo buenos para acusar pero es de la comodidad de su casa y ahí para mí para mí los putos youtubers están pendejos el de criticar eso ¿por qué van a criticar eso? ustedes también están en su puta casa gente ¿qué? ¿no saben si esta morra le llegó a la región? son de puta esas 24 horas 48 horas no sé cuánto es el turno de ellos ¿te creen que está fácil eso? y vean el contexto lo repito y es tercera vez que lo repito vean el contexto ella en ningún momento dice por los que vinieron a la emergencia dijo por los del fácil de la alianza la bola de pendejos que causaron la emergencia ¿por qué la van a correr? si tiene toda la razón en decir eso no pueden decir que es algo inevitable obvio que era inevitable obvio que ella tiene razón de haber escrito eso no la defiendo a ella mas si defiendo el contexto de lo que ella dijo yo no me hubiera quedado por Dios yo no me quedo y yo también lo digo y yo voy lo más veo que el director me pone eso yo no borro la cuenta y se lo contesto pues si vos estás en tu puta casa cabrón yo llevo tantas horas de estar aquí metido venite para acá pues llémosle a ver los dos a la emergencia estás en tu casa tranquilo tan fácil así yo llevo tantas horas de estar aquí zampado zampada y por una bola de pendejo voy a perder mi trabajo y todo el mundo me va a criticar gracias a las pendejadas que va a decir los youtubers porque cuenten con eso cuenten con eso y son una bola de pendejo también los de la oposición que estén apoyándola a ella en ese aspecto porque no están explicando el contexto expliquen el contexto también si la van a defender a ella yo no le voy a ningún partido político yo veo nomás me gusta ver quién tiene razón quién no tiene razón ahí no tiene razón el puto director en Correla porque la va a correr ¿por qué? si él estaba en su casa en ningún momento sale ahí que él dice aquí estoy yo poniendo pecho no él está en su casa tranquilito no tranquilita verga así está fácil así está fácil decirle a alguien quédese así está fácil decirle no tiene no tenés no tenés la ética profesional la ética profesional de qué mis huevos la ética profesional de qué de estar en tu casa viendo Twitter en vez de ir a poner pecho para la emergencia mire gente con un acontecimiento natural una tormenta un deslave un derrumbe un bla 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 que sea natural que los seres humanos comunes y corrientes no podemos evitarlo entiendo entiendo hay que quedar calladitos de hocico cerrado y hay que darle verga hay que echar verga pero una pendejada una bola de pendejos causaron no es justificable que la corren no es justificable no es un acontecimiento natural no es natural que los seres humanos se maten unos con otros de esa manera si ni los animales que no razonan no se matan de esa manera como va a ser natural y por una pendejo dos pendejos que empezaron a hacer esa pendejada van a correr a morro le corrieron a la morro y van a correr a otro bato y los youtubers le van a dar verga eso porque van a asociar todo eso a la oposición porque como son de oposición no quieren atender una emergencia no yo no atendiera esa puta emergencia que fuera el presidente la verga pobrecita la gente en serio en serio me conmueve y me da dolor de que personas estén en ese mal momento pero sí a todas las personas que agarren el video y que chequen y que chequen las caras de las personas a todos que los salven presos por animales esa gente no tiene que andar en la calle son un peligro para la sociedad a todas las personas que estuvieron ahí en ese tropello a todos ahí después averiguan quien fue el que comenzó el que no abrió las puertas o el que que pedo pero a todos los que estaban aplastando ahí a todos los presos son una bola de pendejos que son peligros para la sociedad si lo hicieron ya lo van a volver a hacer otra vez como no entiendo yo gente en serio le voy a dar 20 minutos a 25 30 minutos lo que sea que hasta que llegue a mi trabajo no voy a dar esa mierda no entiendo yo como seres humanos no pueden pensar de que si solo cabe uno va a pasar solo uno y se van a esperar van a salir de todos modos oigan van a salir de todos modos despacito sale uno no por apuñarse y apuñarse y apuchar a los demás van a salir más rápido van a salir más rápido o va a ser mejor despacito si sale uno no se quedan adentro aunque no lo crean aunque no lo crean si se esperan tranquilitos sentados no es necesario que venga alguien y me diga todos sentados de uno en uno fila uno fuera despacito uno tras otro fila dos fuera no es necesario no es necesario el que está arriba de primera fila vamos para afuera el que está cerrado esfera se está cerrado aquí agarra la suave todos párense ahí siéntese otra vez sigan celebrando el gane cualquier pendeja oríndense tírense de eso de esa verga ahí adentro lo que sea pero vamos a salir de uno en uno porque no cabemos todos y no hay bocinas ahí como anuncian los cambios como anuncian los 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 goles como anuncian todo eso y el de la bocina no puedo decir hey cabrones te están haciendo de verga agarrar suave espérense un ratito hombre de uno en uno no caben todos al mismo tiempo a todos los que estuvieron en esa bola de verga que hicieron a todos son presos hombre son 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 peligros para la sociedad ya se imaginan esa gente en carro dios mío bendito si sin carro atropellaron a 12 cabrones voy en carro en serio gente en serio por favor déjenme déjenme un comentario hoy sí háganme el favor y déjenme un comentario en este video gente cómo es posible que los animales si pueden correr en manada y no se atropellan y los seres humanos no podemos hacer eso fíjense que estaba comparando mentalmente lo que pasó en Guatemala pero que todo el mundo se apiñó hacia un frente para celebrar un gol y que se se cayó a la mierda y que se aplastaron unos con otros y también murieron esa parte fíjense que hasta eso no entiendo porque es la misma es la misma euforia de un gol y que todo uno quería celebrar y ustedes se cayeron los primeros de allá y pa 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 y el efecto dominó hasta cierto punto pero estaba celebrándolo era la euforia pero para salir gente para salir porque yo creo yo creo que si yo voy yo no he ido al estadio a ver un partido de fútbol nunca he ido no me llama la atención ir al estadio a todas esas pendejadas yo le tengo le tengo miedo en serio porque yo me cuido yo me cuido yo yo me cuido mi persona y yo no sé la de más gente alrededor que trae de la cabeza pues yo yo no quiero cuidar a mi persona y a las personas que están a mi alrededor o los que alcance a cuidarle a mi alrededor pero y siempre ando viendo de que hay virave esperate a la razón y te vas a caer ahí hay virave ten cuidado con esto siempre ando pendiente de mi alrededor no tanto por las personas lo hago por mí mismo porque el efecto dominó sucede no les ha pasado de que a veces el que va a la partida se desliza se tropieza se agarra el punto y ya vamos también entonces el efecto dominó sucede gente y yo por lo menos cuidaron siempre alrededor de mirar si usted ha cuidado con esto yo con lo otro porque puede que hasta yo sufrir consecuencias de la caída de otro pero yo vuelvo y insisto en serio insisto que caca tienen en la cabeza ustedes seres humanos caca tienen en la cabeza seres humanos y el juego el juego el juego en el que he sido sometido yo hay miles de esa gente miles de esa gente miles de esa gente porque bueno para señalar bueno para señalar pero son una bola de pendejos perdón pero no yo no 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 o sea dígame cómo les puedo llamar a estas personas inteligentes no son sabios no son precavidos no son seres humanos no son son pendejos perdón pero son pendejos y con respeto a la palabra no a la persona a la palabra pendejo amados no son tontos no son ignorantes no son son pendejos no existe otra palabra no existe otra palabra gente cómo le puedo llamar a una persona que está viendo que no caben dos a huevo quiere meter tres ¿ah? cómo cómo le puedo llamar a eso a huevo quiere meter tres de una sola vez y y cómo le puedo llamar más aún viendo que no caben tres tengan la maravillosa idea y el siguiente de atrás que empujando cuatro va a lograr sacar estos tres y pasar cuatro más si no caben tres ni dos cómo le puedo llamar imagínate este espacio método este espacio así donde cabe uno quiero meter dos no pero tal vez metiendo tres logro sacar el tercer de en medio pero como no como se quedan trabados tres puchando cuatro voy a sacar estos tres como 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 explíqueme en serio ayúdenme por favor con esa fórmula saque la calculadora de esa viejita aquella en serio gente ¿a quién se le ocurre eso? esa es la formación que quiere llevar ese juego esa es la formación que quiere llevar esa sociedad a los seres humanos que no veamos más más de lo que de lo que necesitamos ver ¿verdad? que medio ojo de cada lado para que no veamos bien no nos quitan los dos ojos no nos sacan uno porque con uno puedes ver bien nos cubren la mitad de cada ojo para que veamos todos como animalitos vamos al precipicio no van ustedes yo que he chingado yo creo que no voy a llegar pero ni siquiera hablaría del precipicio por lo que digo por criticarlos pero voy a seguir haciendo y voy a reaccionar voy a reaccionar a cada uno de los youtubers que pongan que eso que politicen eso que hagan política de eso que digan es la oposición es la oposición cabrones ustedes están en su casa cabrones ustedes están soplándose en su casa no sean culos también toquense también la conciencia y sean seres humanos esta persona también tiene familia aunque no tenga familia y quiere chaquequearse que le valga verga lo que tenga ganas esta mujer de cero este vato hay que hacer y no quiere quedarse que le valga verga no politicen eso no digan somos oposición así son las oposición no oposición o no oposición tu horario es tu horario a la verga está bonito está bonito ser jefe así oh yo he visto twitter no tenés no tenés no tenés ética profesional ¿por qué estudiaste gesto? yo estoy en mi casa tranquilito ¿no? yo no me he reventado las 48 horas o 24 horas las horas que he hecho porque no son 6 horas las que trabajan los doctores le puede saber decir cuándo hace el turno no son turnos de dos días o de un día de 24 horas seguiditas y ellos no duermen ¿no? a ver le faltan un par de horas para terminar sus 48 horas de estar ahí dos días sin ver a sus familias sin ver a sus hijos y lo repito aclaro y lo debo si fuerte no es por los que llegaron de emergencia es por los que causaron emergencia vale verga me voy a quedar tres horas más me voy a quedar una noche más por la culpa de esta bola de pendejos que si no caben dos quieren meter cuatro tiene toda la razón la mujer de decir eso ¿por qué le van a correr? ¿por qué? tiene toda la razón tiene toda la razón la mujer en ningún momento se expresa ella en el twitter que diga por estos pendejos que hubieron golpeados me voy a quedar no gracias a los delfágiles de la alianza pues a la bola de pendejos que lo pausaron damos el contexto gente no politicen eso cabrones no sean pulos también eso es politizar las emergencias eso sí es politizar las emergencias y aclaro y digo no soy de arena guácala primero perro tío esquito un tiempo cuando estaba papi chafit el chafit bueno el original sí sí apoyaba el frente nunca fui a votar nunca me puse una camisa ahí guay también me da asquito y pues muchas cosas buenas han hecho buenas ideas buenas ideas las nuevas ideas han hecho muchas cosas buenas lo que es del César es del César están politizando bastantes cosas también están politizando muchas cosas también eso no se politiza gente su razón tenía esta mujer en poner eso ustedes no saben si es que un hijo enfermo en su casa ustedes no saben si su mamá está enfermo en su casa ustedes no saben si tiene ganas de diarse a la mujer también tiene ganas ustedes no saben independientemente de lo que tenga puta ganas de hacer esta mujer su turno terminó y el director del seguro social o la directora del seguro social que le revocó y le quitó irrevocablemente su plaza digamos ¿qué está haciendo ahí? ¿qué está imponiendo ahí? mirenlo desde el punto de vista sigan politizando porque miren te quito a vos el siguiente que venga va a ser lo que nosotros digamos si yo le digo ínque se hinca si yo le digo brinque brinca si yo le digo ladra ladra porque si no le va a pasar lo de la otra no tenía ética profesional no gente no somos esclavos I'm sorry for you dijo la niurka pero no somos esclavos mi turno terminó ya la verdad usted como director o como directora del seguro social en vez de agarrar captura de pantalla hubiera agarrado captura de pantalla y le hubiera pedido explicaciones a la muchacha después pero eso sí le hubiera pedido explicaciones llegando usted a ayudar a la emergencia no es de su casa diciendo no tiene ética profesional no es esto no es lo otro no es mi huevo está fácil desde la casa estás diciendo las cosas así estás diciendo puti porque no te quedas y puti porque te reventaste dale así la siente la casa este y todos youtuberos que digan la voy a reaccionar porque está politizando esa pendejada piénselo tiene familia ella también hombre independientemente de lo que tenga puti garantir hacer a su casa su turno terminó y no lo dijo porque se quedó la mujer al final se quedó pues de todo modo pero en ningún momento dice por los que vinieron golpeados entiéndanlo contextualicen bien vean bien las cosas entre líneas lo que está diciendo ella por los del Fájil de la Alianza la bola de pendejo que causaron esto no dice que por los golpeados en ningún momento dice ella por los golpeados además en ningún momento ella dice me voy a ir me vale verga en ningún momento porque la van a correr porque la van a correr por querer ir a ver a su familia por decir que por una o sea ni lo dijo yo lo estoy diciendo y lo repito y las veces que sea necesario lo voy a repetir por una bola de pendejos le toca quedarse la pobre mujer y yo como director de la director del seguro social de mi casa rascándome los huevos peinándome la pupusa no tiene ética profesional tiene que quedarse no tiene que ser eso corrida y el siguiente que venga y ponga en el lugar de ella ya sabe calladita y sin decir nada y si dice algo va para afuera también hay más gente esperando plazas papito Busqueles ahí la están cagando ahí la están cagando papito Busqueles usted señor presidente y en serio que lo admiro mucho en serio y le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho por el pueblo y sigue haciéndolo papá vamos para adelante yo en serio que más personas así en Salvador más personas así pero también usted es bien inteligente tiene que contextualizar papá mi preci tiene que contextualizar ella también tiene familia y la directora o el que dijo eso no estaba poniendo pecho en ningún momento dice que estaba ahí en ningún momento dice ella que estaba ahí en ningún momento dice que ella estaba ahí ella desde la comodidad de su casa está haciendo también los tweets desde la comodidad de su casa y lo voy a reaccionar a todos ya ahorita yo voy a buscar otra vez a ese hijo de puta desde el youtuber que puso eso y luego lo voy a reaccionar a ese vato está politizando esa mierda independientemente del partido político que sea si ella terminó su turno ella no está diciendo que por los que están golpeados ella no dijo que por los golpeados ella no dijo que por los que llegaron de emergencia bueno están pendientes también politizan todos lo quieren politizar todos si si no se queda con el hocico callado uno ya es oposición tampoco 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 en ningún momento pedido que se someta hacia las personas tampoco están mal ahí ustedes están súper mal ustedes ahí porque les han pedido que a la gente se les someta de esa manera no 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 ha dicho eso no ha dicho eso Buskele están mal ustedes ahí papito Buskele no ha pedido eso contextualicen vean lo que está diciendo la mujer ella no dice que es por los golpeados ella no dice por eso papi Buskele cartas en el asunto señor yo confío mucho en usted que usted tiene usted yo creo que es de las muy poquitas personas que sí piensan en El Salvador y creo que usted va a contextualizar lo que ella está diciendo en ningún momento dice papito Buskele de que por las personas que están golpeadas en ningún momento lo dijo me lo dijo eso no es justo hacer un despido no es justo lo siento pero no es justo y todo el que diga el que politice eso y que diga que un poco oposición lo va a reaccionar a la verga de culeros 5 minutos 4 a todos a todos los voy a reaccionar como los pendejos porque tampoco van a van a van a van a someter a la gente así tampoco pueden someter a las personas así y por qué me van a someter a mí así a mí no me va a brincar nadie nadie me va a brincar a mí yo no me voy a inclinar ante nadie si tiene toda la razón la mujer en decir eso toda la razón tiene si por una bola de pendejo me está tocando quedarme más tiempo acuérdense que a ellos no les pagan por horas ella no va a sacarme ella no va a sacarme el dinero por quedarse ella tiene sus plazas y su plaza es sueldo fijo a mí la directora pero ellos de sus cosas saben lo más bien un tiro gente gente bonita cuídense por favor en serio seamos seres humanos seamos seres humanos porque animales no somos tampoco les digo los animales hacen estampisas y no se atropellan no sé no sé cómo cómo les puedo llamar o cómo cómo les puedo decir que son pendejos pendejos eso es lo que son porque no hay una figura de decir son como son como estos son como los otros son como si los animales no se atropellan pues no no los puedo comparar con animales humanos no son tan pocos entonces hay que hacer una figura imaginaria invisible que no tiene forma no tiene estilo no tiene manera pendejo no sé y todo el youtuber que ponga que eso que diga sí que la cagó la morra es decir lo que digo también la cagó pero hay un contexto pero todo el que reaccione y que diga que eso es política y que eso es oposición no va a reaccionar y le voy a tirar hasta la mera mierda lo voy a dejar cagado y pedorriado porque ustedes hijos de puta youtubers están en su casa están con su familia estas mujeres no saben cuánto cuántas horas llevaba afuera de su casa ustedes no saben si tiene familia enferma si tiene parientes enfermos que tienen que ir a cuidar también están criticando el amor váyanse a la verga también atención gente que les quiere cuídense que les quiere no saben